Bueno, Efe, una pregunta te voy a hacer y no estaba preparada, ¿eh? Es una pregunta en la que tú te ibas a tener que responder al momento, ya está. ¿Tú crees que para ser un auténtico montañero vasco tienes que haber subido el Ithcorri, el Amboto y el Gorbea? No, no lo considero. Pero expláñate un poco más. Ah, pues no lo considero porque da igual. Para ser un montañero vasco tienes que haber subido los montes que hayas podido subir. Pues nos dirigimos hacia Vago Macurre, para subir el Gorbea. Lo que pasa que, claro, ha habido una liada bastante, bastante seria. Comenta, comenta. Pues que está todo lleno de nieve y hemos tenido que dejar el coche super abajo. Dos kilómetros y medio de gra. Sí, dos kilómetros y medio de ida y dos kilómetros y medio de vuelta más. Así que la cosa van a ser cinco kilómetros más, así por la tontería. Pero bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya últimamente llegamos a subir una montaña sin niebla. Ya te digo. Vamos tres de tres. Tres salidas que hemos hecho este año, las tres con niebla. ¿El carnet que te has sacado no será un carnet de federación con niebla? Porque era algo más barato, ¿no? Ya te digo. Igual sí. Tenemos que haber sacado el despejado, no el de niebla. Ya te digo. O no haber leído la letra pequeña. Estamos en diez. Bueno, ya estamos aquí en los últimos metros. Esta subida está siendo matadora, ¿eh? Como yo pensaba. Sin más. Sin más. Sin más fácil. Sin más de nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! もう vamos a conseguir unuta. Pues ya hemos bajado Ya hemos bajado del Gorbea Había arriba un viento Y una niebla que no se veía nada Ha sido una locura Y estamos ahora mismo ya En Pagomacurre Aquí todavía nos quedan dos kilómetros y medio más La caminata al final se va a ir a 17 kilómetros Y casi mil metros de desnivel Lo que parecía un paseíto Al final se ha hecho Se ha hecho una caminata larga Aquí veis No, no, no No, no, no No, no, no Está bien Está bien No, no Estouramos